Gracias Yanid, buenas tardes. Antes de contestarle la pregunta, quiero contarles que alias Guarapo es uno de los hombres más buscados, o era mejor, uno de los hombres más buscados en el Magdalena Medio y su captura se dio gracias a un trabajo articulado entre tropas del Ejército Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, quienes lo ubicaron en zona rural del municipio de Yondón, Antioquia, se escondía exactamente en la vereda La Unión y según las autoridades, alias Guarapo sería el cabecilla, el líder de la estructura criminal que delinquía en la Comuna 3 de Barranca Bermeja y que se hacía llamar como el Combo del Barrio La Paz. De acuerdo con las investigaciones, este grupo delincuencial que surge a mediados del año 2014, sería el responsable de perpetrar tres homicidios en Barranca Bermeja en los años 2016 y 2017 por ajuste de cuentas y disputa territorial de estupefacientes en hechos ocurridos en la Comuna 3 del Puerto Petrolero. Alias Guarapo, en el momento de su captura, se le halló en su poder un arma de fuego, nueve cartuchos calibre 38 y tenía también varios elementos para la dosificación de estupefacientes. Ahora el sujeto es puesto a la autoridad competente para que responda por varios delitos, entre ellos el de concierto para delinquir con fines de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Entonces fue capturado en las últimas horas uno de los hombres más buscados en la región, se trata de alias Guarapo. Esta es toda la información para Enlace Noticias con la Cámara de Bosmar Cetuaín, informa Neila Cosio.